Tienes que mantener tus ojos en la bola. Y Leonardo a difundir la cultura de México a través de su música. No obstante, a pesar que se comporta como padre y manager, en algunas ocasiones sus posteos hace dudar a más de uno en qué sentido publica las cosas, si como padre o como manager. Sino que ahora a través de Instagram, el patriarca de la familia Aguilar dio a conocer un video en el cual compara a sus hijos con el propio niño que aparece en el mismo. En el video se aprecia como un pequeño sigue las instrucciones de un adulto para jugar béisbol. Fue entonces cuando el cantante de mujeres como tú aseguró que Ángela y Leonardo siguen las indicaciones de la misma manera que el pequeño. Sino que como puedes ver en el video, las instrucciones no se acatan en lo más mínimo. Hay que recordar que fue Pepe Aguilar, quien declaró que sus hijos son empleados de Jaripeo Sin Fronteras, el show musical y encuestre que realizan los tres en conjunto para todo el público. Puesto que había sido ocasionado por la premisa que pudiera existir por ser familiares. Pero el grupero negó cualquier preferencia, ya que dijo que trabajan para él y su esposa, Annelis Alvarez, quien también fuje como productora. Y en su momento, pues claro que son empleados, entonces tenemos que decirles, y eso no tiene nada de malo. Ellos tienen alineamientos que tienen que seguir y cumplir. No porque sean mis hijos tienen ningún tipo de influyentismo en la producción u organización. Y te lo pueden decir cualquiera de los muchachos que andan por aquí. Pero sí, a veces traigo el látigo zas. Fue lo que dijo en su momento Pepe Aguilar para Ventaneando, resaltando una vez más, que no sabemos con exactitud en qué momento Pepe habla como padre o habla como productor. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.